Hola, un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. En este momento me acompaña el representante a la Cámara de Arauca, el doctor José Vicente Carreño. El año pasado, articuladamente con nosotros, se trabajó sobre el proyecto de ley. Este proyecto de ley consiste en que es importante que a nivel nacional las entidades del Estado y las instituciones deben implementar el servicio de interpretación. ¿Por qué? Sabemos que está la ley 982, ¿verdad? En la cual se menciona la importancia del servicio de interpretación, pero no tiene unas fechas y unos plazos en los cuales las entidades deban llevarlo a cabo. Es por esto que se crea este proyecto de ley. Lo que esperamos es que cuando ya se apruebe este cuarto debate y realmente se apruebe este proyecto de ley base a sanción presidencial, entonces las entidades deben contar con el servicio de interpretación de manera permanente, ya sea presencial o virtual. Ahora nos acompaña el representante a la Cámara y yo quería preguntarle. El año pasado ya se aprobaron y se pasaron los dos debates en Cámara. Y hace poco, y hace poco en el Senado, se hizo el tercer debate sobre este proyecto de ley. ¿Qué pasó en este tercer debate? Se aprobó y ¿qué va a pasar en el siguiente debate? Adelante. Quiero saludarlos con todo aprecio, con cariño a toda la comunidad sorda del país y especialmente al director de FENASCOL, que hoy nos acompaña también, doctor Henry. Y pues, a ver, muy contento porque esta iniciativa que ha sido construida también con ustedes, pues pasa a su tercer, o pasó al tercer debate y queda a uno solo en la plenaria del Senado para convertirse en ley de la República. Y es un proyecto que busca beneficiar a toda la comunidad sorda del país. Creería yo que en los próximos dos meses ya podríamos estar celebrando esta gran iniciativa con el cuarto debate en Senado. Bueno, ojalá, ojalá que así sea. Como sabemos, este año la lengua de señas está cumpliendo 25 años de reconocimiento. Y bueno, sería muy pertinente si se aprueba este cuarto debate. Sería realmente para nosotros un reconocimiento grandísimo como un regalo en este cumpleaños. Y cada vez la lengua de señas va creciendo mucho más y realmente reconociéndose. Bueno, entonces nosotros celebramos los 25 años en el mes de octubre. 25 años del reconocimiento de la lengua de señas. Entonces, te invitamos también para que participes en esta celebración el día 11 de octubre, que es un día muy especial porque nos recuerda realmente que se reconoció la lengua de señas en el año de 1996. Claro que sí, estaremos presentes y gracias por la invitación. Yo debo también decirles que esto no es el triunfo de un parlamentario, sino el triunfo de todos ustedes. Porque vuelvo y les repito que sin la ayuda de ustedes tampoco hubiese sido posible llevar a cabo esta iniciativa, la que hemos trabajado durante varios meses con ustedes mismos, con mi equipo de trabajo. Simplemente nosotros somos un instrumento que Dios pone para poder hacer el trabajo que tenemos que hacer con esa misionalidad que tenemos. Para eso nos elige un pueblo, un pueblo que es soberano y nos elige para eso, para representarlos. Y créanme que yo lo hago con mucho cariño, con mucho aprecio, porque esa debe ser la misionalidad de los funcionarios públicos. Y servir, trabajar y servirle a la humanidad. Y hoy, como repito, me llena de mucha satisfacción que ya estemos a un debate. A un debate que sea ley de la República. Y en este país que se habla de tanta inclusión, pero que realmente en lo que podía ver por la experiencia personal de amigos que tengo en lo largo de mi vida, sordas, y que uno ve la dificultad con que tienen que llegar a las instituciones a comunicarse. Yo siempre lo he referido con un ejemplo, cómo hace una persona sorda cuando llega a un hospital y cómo le dice al médico cuál es su necesidad, qué duele, qué tiene. Qué bueno es que salga de una vez un funcionario de la misma hospital, sin importar el cargo que ostente, y que pueda acceder e informarle al médico cuál es la necesidad que tiene el sordo. Con ese ejemplo, yo siempre he matizado la dificultad que tiene la comunidad sorda en el país. Muy a pesar que hoy tenemos buena tecnología, que nos facilita la vida, pero también hay que recordar que no todas las personas tienen acceso a un aparato de estos, a un teléfono, a una tablet. Entonces, yo pienso que debemos ser más incluyentes y la sociedad debemos de comprometernos. Entonces, incluso debería ser desde la misma academia, desde la misma academia debería de establecerse que toda la humanidad, todos los ciudadanos conozcan, interpreten la lengua de señas. Ojalá que sí. Yo quiero hacer una pregunta. En este proyecto de ley, en el cuarto debate, si se llega a aprobar, ¿cuál sería la fecha límite para que las entidades realmente implementen el servicio de interpretación? Cuente con ese servicio de interpretación. ¿Cuál es la fecha y el plazo que pondría esta ley si se llega a aprobar? Bueno, yo tengo fe que se apruebe porque en los tres debates ha pasado unánimemente. Es decir, por la comisión sexta de Cámara pasó sin ninguna objeción. Fue a la plenaria y pasó unánimemente, sin ninguna objeción. Fue a la comisión sexta de Senado, que fue el tercer debate de la semana pasada, en donde ningún solo congresista puso objeciones. Lo que quiere decir que tiene buen ambiente. Y en Senado seguramente también lo van a apoyar unánimemente. Mire, yo quiero exaltar algo importante. Es que aquí todos los colores políticos lo han visto con muy buenos ojos. Les ha gustado muchísimo. A los de izquierda, a los de derecha, a los de centro, a los cristianos. A todos les ha gustado. Entonces, ha sido muy bonito, doctor Henry y amigos de la comunidad sorda del país. Ha sido muy bonito ver en los debates cómo los de un partido y los del otro han elogiado el proyecto. Lo han votado con satisfacción sin oponerse en el mismo. Entonces, miren, ustedes hoy están uniendo con este proyecto al país, políticamente hablando. Ninguno ha tenido objeción al respecto. Ni los de izquierda que llaman, ni los de derecha que llaman. Todos hemos estado ahí unidos. Entonces, el proyecto ha sido para mí satisfactorio, porque casi siempre los proyectos tienen unas controversias de ideales políticos o colores. Y este no, porque es un proyecto que llama la inclusión. Y él busca, para responderle ya a los tiempos, nosotros buscamos que agosto del 2022 ya las instituciones tuvieran la obligación de implementarlo. Sin embargo, hemos accedido, porque algún congresista nos decía en el último debate que el tiempo era muy corto, que debíamos de alargarlo al menos un año más, al 2023. Entonces, nosotros en la Comisión Tercera quedó hasta el 31 de diciembre, para que paulatinamente pudieran ir incorporando y a más tarde al 31 de diciembre del 2022. Sin embargo, dejamos abierta la posibilidad para que en el último debate se pueda adicionar seis meses más. Es decir, que estaría para junio del 2023. No nos vamos a oponer. ¿Por qué? Porque si a través de la historia no lo hayamos logrado, o con los avances que ustedes han tenido, pero que no se ha respetado esos acuerdos o ya lo que hoy está en decretos y leyes. Entonces, pues esperar seis meses más, un año más, yo creería que no deberíamos de oponernos para que pase su trámite normal y esperaríamos hasta junio del 2023. Yo creo que va a quedar hasta junio del 2023. Entonces, nosotros, repito, lo teníamos hasta junio del 2022, pero el Senado ha pedido que sea un año más para que paulatinamente. O sea, el plazo llega hasta ahí, pero las instituciones deben de empezar paulatinamente a implementar la ley. De manera que ya estamos en el 2021, son dos añitos, y le damos tiempo a las instituciones para que se capaciten, para que odienten el tema, para que ajusten presupuestos si los necesitan, para que sea una realidad en el país. Yo sueño, apreciado Henry, y apreciados amigos de la comunidad sorda del país, yo sueño con llegar un día a cualquier estación de policía, a cualquier base militar, a cualquier gobernación, alcaldías, a cualquier ministerio, a cualquier institución del Estado, y saber que esas instituciones tienen intérpretes de lengua de señas para que nuestra comunidad sorda en el país. Que tengo entendido que son alrededor de 500 mil personas, pero que casi 300 mil personas que necesitarían el intérprete realmente, pues tengan esta oportunidad de sentir que los colombianos somos incluyentes ciudadanos también. Que tienen el mismo valor que tiene cualquier ciudadano común y corriente. Que pueden enamorarse, que pueden llorar, que pueden pedir, que pueden gritar con su lengua de señas. Con la lengua de señas, que sean escuchados, que se hagan entender. Es que es apenas, a mí me parece que es injusto, que es injusto. Y aquí no estoy hablando de, ay no, que pobrecito, que a mí me parece que eso no existe, eso no cabe en mi cabeza ni en mi vocabulario. Pero no, aquí no es de pobrecitos, aquí es de inclusión, de obligación que tiene un Estado y de los derechos que tienen todos los ciudadanos por igual. Ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias por lo que nos cuentan nosotros. Como comunidad sorda esperamos, ojalá que sea para el 2022. Sabemos que se van a dar seis meses más y entendemos, pero bueno, la comunidad sorda está ansiosa, ojalá que sea en diciembre del 2022 como máximo, pero bueno, no importa, está bien. Es algo muy positivo, la idea es seguir trabajando también articuladamente. Agradecemos muchísimo, muchísimo, la gestión que se está realizando por parte suya dentro del Congreso y que realmente se lleve a cabo el proceso de inclusión y de accesibilidad en los diferentes entornos, contando con este servicio. Muchísimas gracias, entonces, ustedes, comunidad sorda, los invitamos también para que ustedes estén muy pendientes de lo que va a ocurrir en este último debate. Y bueno, gracias, muchísimas gracias, doctor José Vicente. Gracias. Gracias.